hola hola cómo están un saludo para todos como siempre yo soy de diego de láser arte colombia y en este día les vengo a mostrar un problema y cómo solucionarlo normalmente este problema le pasa a este tipo de máquinas si con este tipo de cabezal con este tipo de sistema de riel ok les voy a mostrar cuál es el problema al encender yo el equipo se trabaja con la boa m2 lo va a encender y fíjense apagamos la máquina y se choca y entonces cualquiera pensaría es que el sensor de la parte superior me está fallando como sé que los sensores no me están fallando porque al yo mover el cabezal ellos me alumbran sí pero este de acá no me está dando el metal diría cualquiera entonces vamos a hacer la siguiente prueba conseguimos algo metálico en este caso el destornillador y vamos a encender la máquina de nuevo y vamos a ponerle el sistema metálico acá y lo soltamos y vemos que el sensor si me está detectando la parte metálica pero porque yo al encender el equipo no me lo detecta les voy a explicar qué es lo que está pasando vamos a apagar acá vamos a poner nuestro cabezal de nuevo en la mitad que no es de tiempo y vamos a encender de nuevo subimos los dos sensores encienden y se empieza a chocar lo que me está pasando es que hay un espacio entre este sensor que está acá y la parte metálica que lo está no lo está dejando chocar si uno en este caso este cable acá nos está haciendo estorbo en esta conexión se hizo y este cable está por fuera vamos a tratar de ubicarlo de tal forma que cuando el cabezal suba acá fíjense que no me obstruya entre el sensor y la parte metálica porque se va a estar chocando si ve que me obstruye eso es una cosa listo vamos a quitar el cable para este lado y vamos a verificar a ver si me sigue molestando listo vamos a encender de nuevo la máquina sigue subiendo y se sigue chocando y no hay nada que me lo obstruya si lo empujo el sensor recupera su funcionamiento normal que es lo que está pasando acá que el riel está llegando primero hacia arriba en este punto que en este eso quiere decir que el riel está un poco doblado hacia la derecha esto acá si lo subimos si lo subimos poco a poco poco a poco poco a poco se choca primero en esta parte y acá no me alcanza a llegar el sensor al tener esta parte un contacto no me deja seguir subiendo y lo que hace es que no me hace llegar al contacto con el sensor y el sensor está en buenas condiciones entonces les voy a enseñar cómo resolver este problema porque es muy normal a veces que pasa cuando se choca la máquina se nos mueve de pronto lo que tiene que ver por aquí adentro lo que tiene que ver acá ese rotor es el del motor entonces la correa está pasada unos dientes aquí y es lo que hace que llegue primero a este tope y al de allá no entonces hay que primero soltar acá vamos a soltar acá este torrillo que está acá para soltar un poco la tensión de la correa poderla sacar si y poderle girar unos pasos para que cuando me llegue me llegue al mismo tiempo que me llegue acá al mismo tiempo de acá porque si aquí empujamos hacia arriba no nos da espacio pero si aquí empujamos hacia arriba nos da si ven un pequeño espacio que el sensor no indica oprimimos oprimimos debe ser un diente o dos dientes de la correa que están un poco más acá pero si al oprimir me da espacio y se pega al sensor eso es lo que tenemos que hacer que llegue y se nos pegue al sensor entonces vamos a soltar y ya les muestro cómo queda funcionando perfectamente la máquina no tengo ahorita quien me ayuda a filmar entonces ya saben dónde soltar aquí la correa vamos a mirar por dentro ahí está el tornillito ahí está el tornillo si lo ven ahí está soltamos hacia la izquierda y nos va a liberar un poco la tensión de la correa no soltarlo totalmente porque si lo soltamos totalmente se nos cae la pieza por dentro y ahí ensamblarlo es más difícil entonces hay que tener en cuenta eso de llegar al punto en que quede suelta la correa para poderla girar un poco y poder acomodar los dientes de la correa de tal forma aquí de correr los dientes para que me cuadre perfectamente listo? lo vamos a hacer y ya les muestro el resultado bueno voy a tratar de explicarles cómo lo estoy haciendo para que ustedes aprendan primero soltamos este tornillo que está acá lo soltamos hacia la izquierda que nos quede totalmente suelto listo? pero que no salga totalmente para que la pieza no se nos caiga segundo vamos aquí a la parte de acá y como pueden ver yo ya saqué la correa la correa está acá la correa está acá la correa está acá la correa está por acá ya suelta por acá es más fácil mostrarles esta es la correa ya totalmente suelta listo? si pueden verla esta va ahí puesta en este en estos dientecitos de acá va puesta ahí lo que hice fue desaflojarla y girarla un poco y con el dedo liberarla y la liberamos esto acá que está lleno de grasa hay que limpiarlo porque esta correa tiene que ir libre de grasa entonces hay que mirar que es lo que me está botando grasa para poder solucionar ese tema y limpiarlo bien eso no tiene que tener grasa ni aceite ok? entonces primero vamos a subir el cabeza al todo para que nos quede alineado en esta parte y que nos quede alineado en esta parte y ahí sí procedemos a poner de nuevo la correa en este por este punto aquí sí necesito las dos manos entonces voy a dejar de grabar en este punto y vamos bajando poco a poco el cabezal mientras por este lado vamos metiendo la correa para que pum enganche listo? háganlo así y ya ves nuestro como queda ok aquí ya la metimos ya como pueden ver acá ya la correa está adentro ¿sí? del engranaje ahí se puede ver perfectamente ¿sí? y lo primero que vamos a hacer antes de encender la máquina es simplemente subir el cabezal y verificar que me llegue al tope los dos al mismo tiempo si no me llega al mismo tiempo tengo que volver allá sueltar la correa y hacerlo primero si me está llegando primero acá mal si me está llegando primero acá mal entonces la idea es que los dos me lleguen totalmente sincronizados al punto en el que necesito que llegue listo? en este caso ya quedó vamos a encender la máquina de nuevo a ver vamos a darle encendido y nos quedó perfecto entonces como vieron así resolvimos el tema recuerden volvemos a ajustar aquí la correa para darle la tensión indicada para que no nos quede tan suelta pero ni tan tensionada para que el motor no soque hacer mucha fuerza ¿listo? entonces no es nada más por este video espero les haya encantado porque este problema es muy común de este tipo de máquinas de gama media un saludo para todos como siempre yo soy Diego de la Ciudad de Colombia y nos vemos en un siguiente video chao chao